Díselo, 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 ¿cómo que dice? No sé tú, me gusta natural Yo qué tal mi gente, acaba de salir el video oficial de me gusta natural de Eladio Carrión Y como siempre lo vamos a estar ya sonando porque ustedes me lo piden Así que como siempre te invito a que te suscribas, dale like a mi contenido Y vamos a darle play a esta canción de Eladio Carrión Ok, esta viene siendo como a la quien va dirigida la canción, o sea, esta es la tipa Me gusta natural, Eladio Carrión y Rios B Cabe de decir mi gente que esta es una de las canciones que más me gusta del álbum También me gusta Fuego y también la de Karol G Que son muy buenas, me gustaría que Eladio Carrión le subiera el video con Karol G Pero vamos a reaccionar a lo que está por el momento Así que vamos, dale Están editando las fotos de la modelo después que se la tiraron Por ejemplo, ustedes están viendo que le están haciendo muchos arreglos Ya que no hay un ser humano como quien dice así de perfecto Si no, que ustedes ven las fotos de esta mujer en la revista Y dicen, wow, pero esa tipa sí es bella Ok, la tipa puede ser bella, pero aquí ustedes están viendo el trabajo que hay detrás de cámara Miren todos los arreglos que le hacen para que llame la atención Y pueda vender los productos que se está viendo en la revista Aquí ustedes están viendo que según Eladio va cantando La van arreglando a la tipa Entonces cuando Eladio dice Me encanta cuando tú te vas a dormir Le sueltan el cabello como que ya, terminamos Te puedes ir, miren, 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 miren Miren, Eladio Carrion la votó con esta canción Cuando yo escuché esta canción por primera vez en el álbum Yo dije, damn, esta canción se va a pegar feo Pero feo Y miren como se ha puesto y se ha posicionado esta canción O sea, damn, bro Acaba de levantar sin maquillar Que yo no me tengo que empatillar Para sentirme en la nube Nunca en baja la nota me sube O sea, mi amor O sea, mi amor Cuando yo te veo a ti Yo no me tengo que empatillar Porque tú me subes a la nube Eso es lo que dice Eladio Carrion O sea, tú eres tan bella Que ya el feeling que yo Ustedes saben No tengo que hacerlo Porque solamente mirarte la belleza fluye Ok, Rios Beat O sea, no lo había visto en ningún video Hasta esta canción de Eladio Carrion Él es español Según tengo entendido Y es un artista que Ha luchado por su carrera O sea, donde el nivel El nivel que él está Ha sido por él Y no cuenta de que con una disquera De que es súper guau Pero el pana se ha fajado Y con esta colaboración de Eladio Carrion Mi gente lo posicionó en un nivel Que ustedes no se imaginan O sea, la tipa se pone la vaina Lo prepara Y dice aquí Rios Beat En un minuto ella se empapa O sea que ya está ¡Da! ¡Oh, oh, 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 yeah! Toma buena calle Yo te quiero todos los tipos Ni se presta ni se fija A mí me gusta mucho El mensaje que tiene esta canción De que tú no tienes que ser bella Con solamente estar maquillándote Preparándote y cosas O sea, la canción dice Me gusta natural Porque así como tú eres O sea, con tu belleza natural Tú me gustas Tú no tienes que maquillarte mucho Mucha vaina No, no, no Existen hombres que a los cuales le gustan A la mujer así Completamente natural Que no le gustan Que se maquillen Y se hagan muchas cosas Porque al final La belleza Díganme Eso es relativo Te ves más guapa Cuando te levanta Cómo lo hace Yo no sé Yo no sé Ajá Cinco, dos, pero Se culo aguanta Ok Cómo lo hace Yo no sé Yo no sé Díselo, 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 díselo Díselo ¿Cómo que dice? No sé tú Me gusta natural Acaba de levantar sin maquillar Ya yo no me tengo que empastillar Ya yo no me tengo que empastillar Ok Tres patas encima de mí Pa' que sude Si quieres verme Llámame No dudes No, no dudes Miren Para que ustedes vean Qué tan inteligente Es el Ario Carrion El Ario Carrion Deja que la música Vaya siéndose popular Para él Para él Ir sacando las canciones Poco a poco Por ejemplo Recientemente Sacaron la canción De North Carolina Con Anuel Entonces como Ya el Ario Carrion Está subiendo de rating Para cuando subió el álbum Entonces ahora Él sacó la canción De Me gusta natural O sea el video Para que se posicione También con los Carolina Y él va a sacar Los videos Los videos Los videos Semanalmente Para que vayan subiendo De view Como los otros Entonces Y ustedes saben Por qué la de Ocarion Está guardando mucho Los videos Para él Subiendo Los chin A chin Mientras el Ario Carrion Es uno de mis artistas Favoritos O sea Desde que Tepana Dejó de ser comediante Y de hacer reacciones De comedia Que se metió A la música El pana La ha roto De toda la manera Posible Así que Un like Para el Ario Carrion Mi gente Hasta aquí Esta reacción Y ya ustedes saben ¡Suscríbete al canal!